Fue una máquina retroexcavadora que dejó al descubierto los restos humanos en avanzado estado de descomposición aquí, en esta ladrillera ubicada en el barrio San Pablo del Corregimiento Altavista, cuando se encontraba realizando labores de extracción de tierra. Se cree que los restos corresponden a una mujer y un hombre por algunas prendas de vestir que aún conservan, sin embargo, aún no se ha establecido su identidad. Uniformados de la Policía y la Fiscalía acudieron al lugar para realizar la inspección correspondiente y determinar además las causas de la muerte.